Se viene a River, Ocampo está al primero, ¡gol! ¡Gol! River, 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 Ocampo ¡Gol! De River, play, seriores A los 26 minutos, el lamento de Tealde por no cerrar bien Se filtró contra el área Agustino Ocampo Que para notablemente la pelota Lo miró el arquero que quiso achicar y no pudo El balón la pusieron al medio Allí estaba, allí estaba Agustino Ocampo para meterse, enganchar Rematar al posto, al derecho de Reyes y poner la apertura del tanchador ¡Es mal donado! Cae el puntero del campeonato ¡Es mal donado! Gana River, 1 a 0 Ocampo, el autor del gol Golazo de Cololo Es cierto que puede haber un despeje que queda corto Pero hay una muy buena ejecución de Ocampo Porque después del toque de Mono Pereira Encontró, se fabricó un hueco para ir metiéndose Dejando un par de rivales y sacando remate cruzado Un muy lindo gol de River que hacía rato que no llegaba con remates Había intentado pero no era peligroso Acá fue hasta el fondo y se pone 1 a 0 En estos partidos no tenés derecho a equivocarte En estos partidos donde hay que ser perfecto No te podés permitir lo que se permitió Joaquín Varela No rechazó, no controló Simplemente puso el pie, la pelota se le fue A un par de metros del lugar donde justamente la amortiguó Y terminó Ocampo después haciendo un dibujo excepcional Para fabricarse el espacio y convertir el gol Fútbol por Carvet Para que va para Borges el cabezazo el arquero rebote Está gol ¡Gol! ¡El Depor! ¡El Depor! ¡El Depor! ¡Fedrico Anselmo! ¡Gol! ¡El Deporativo Maldonado! Por derecha la jugada El centro contra el área Hoy no había estado clavo Borges El cabezazo denso Borges El arquero y chazo que tapó Y el rebote cortito Fue toda para Anselmo Le ganó la acueriada a Aja También a Brunel y definió solo El partido ahora está empatado Deporativo y River 1 a 1 en el campo ¡Golazo de Cololo! ¿Cuándo no Borges ganando por arriba? ¿A cuándo no? Una pelota que cae en el área Y Borges se las ingenia con el tiempo justo Para saltar y complicarla Cruzaba bien Y Chazo no pudo quedarse con ella Y el chiquilín Anselmo Rescata Por lo menos un punto para el Depor Y ahora que la pasa mal es River Porque parecía que él lo iba a controlar Intentaba hacer eso desde el fondo El equipo de Arsenero Pero apareció Borges Peinando una pelota Que más que peinaba Fue un cabezazo fuerte Que obligó a Echazo a jugarla Contra un costado Y allí aparecía Anselmo Lo dejaron No lo marcaron Quedó con libertad Y aprovechó para empatar el partido Diez finales en el campo Fútbol por Carve Y ahora tuvo un re Alienta y alienta al público Del Depor Dramático Final vino centro Por Carve estamos Pelota pasada La sacaja Rebote La meta al medio El disparo ¡Gol! ¡Gol! El Depor El Depor El Depor El Depor Anselmo Otra vez ¡Gol! De Deportivo Maldonado Anselmo de los Milagros Arrío Revuelto Ganancia de Pescadores Ahí estaba don Anselmo Para poner el segundo Perder vuelta las acciones Cuarenta y dos y medio La jugada por derecha La impulsó Pablo Lima Se ensució Rebotó Y donde tienen que estar los nueve Allí estaba Anselmo Lo gana el puntero Lo ganan De por dos a uno Anselmo y goles ¡Golazo! De Cololo Así donde tienen que estar los goleadores Aprovechando una cabeza Aprovechando una pifia Aprovechando un rebote O lo que venga Le quedó picando al nueve Puso la pierna Iba hacia el arco Se desvía Y se mete Para que Deportivo Diga allá arriba ¡Ah! Me querían bajar Se lo dio vuelta Deportivo Le ponía ganas Deportivo Le ponía fuerza Deportivo Le estaba poniendo Todo lo que hay que poner En este tipo de partidos Para dar la vuelta Y apareció El equipo De los segundos tiempos Apareció el equipo De los últimos minutos Apareció el Deport Que nunca está vencido Ni aún vencido Y lo da vuelta Fútbol por Carve Responde